Yo no mato. Era ella o yo. Cuando vi que le disparó a él. Que lo mató. No sé que me agarró. Defensa. Salté y la. Le saqué el arma. Y ahí le disparé. A ver si no voy a gritar. Estaba encheguecida por los celos. Nosotros dos nos amamos. Y ella no. No. No entendía. No entendía. Gracias.